hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite chicos en esta ocasión les traigo un tutorial muy pequeño bueno vamos a tratar de hacerlo pequeño sobre por qué cuando tú haces el procedimiento para compartir datos de un efón ilimitado te aparece al final cuando ya vas a terminar archivos y digo apn tu proveedor no permite apn tipo de un así es que aquí te traigo la solución no te voy a traer el tutorial completo si tú quieres ver el tutorial para compartir los datos aquí abajo en la cajita de descripción te dejo el link directo de mi otro vídeo donde te enseño cómo compartir los datos este es para las personas que les da el error que les acabo de mencionar así es que empezamos nos vamos a configuración si te voy a enseñar cómo entrar ahí ahí sí les voy a enseñar cómo 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 entrar windows y aquí es donde vas a crear el apn no lo voy a crear corto y regreso ok amigos como ven aquí ya cree todo ya cree todo el apn y le puse suite etcétera eso ya quedamos que no se los voy a enseñar aquí el problema se los da cuando ustedes van a poner tipo de apn tipo de apn les pone default comadun conseguí un celular porque todos mis celulares que he hecho este procedimiento si si aceptan tipo de apn y sin problema podemos compartir este celular me lo prestaron porque éste no permite a la hora de guardar no permite el el apn comadun así es que te voy a enseñar cuál es la solución le damos aceptar aquí y vamos a guardarlo para que vean ustedes que no no me da el error de que no permite guardar miren guardar miren el proveedor no permite que se agreguen apn del tipo doom la solución es muy sencilla amigos hago este vídeo porque veo que muchas personas siguen preguntando he tratado de escribir a todas las personas que me ponen ahí que les sale ese error pero mejor que quede un vídeo para que ustedes puedan estar consultando cada que quieran lo único que tienen que hacer es poner el comadun en mayúscula así tal cual lo borran ponen en mayúscula comadun así esa es la solución amigos a recuerden no dejar ningún espacio si no deje ningún espacio todo así sin espacios comadun le dan aceptar y ahora lo voy a guardar para que ustedes vean que si funciona déjenme apagar la red wifi no sé por qué está prendida la red wifi este ok lo voy a guardar guardar vieron como ustedes acaban de ver y ya me creo el suite bueno el suite se llama la red pero ya al poner en mayúscula del comadun ya me permite y guardarlo y con eso ya puedo compartir datos lo que tengo que hacer nada más es seleccionarlo esperamos a que lo agarre ustedes van a ver aquí como lo agarra y con eso sería todo el tutorial miren parece que ahí ya lo agarró vamos a ver si están conectados los datos si perfecto los datos están ok miren ya salió el 3g acá me sale que no tengo red 3 es porque no le he recargado no le he recargado datos pero ya tú le recargas y miren ya aceptó la red ya ahí me marca red 3g el único problema es que no tengo saldo si no les mostraría pero éste con eso se soluciona este problema así es que esto sería todo por el vídeo de hoy amigos muchísimas gracias por ver mis vídeos si tú tienes ganas de verme jugar tengo un canal de gaming ahí abajo de la descripción en la descripción del vídeo te dejo el link directo de mi canal y también el canal de mi prima por si te quieres ir a suscribir alguno de los dos pues bueno muchas gracias esto sería todo por el vídeo de hoy nos vemos para la próxima bye